El presidente Ollanta Humala habla sobre esta noticia adelante. A nombre del pueblo peruano, a nombre de mi familia, de Nadine, mi esposa, queremos expresar nuestro profundo dolor al pueblo hermano de Venezuela. Queremos decirles que a la familia del amigo Hugo Chávez también, darles un fuerte abrazo, nuestra solidaridad bolivariana, sudamericana, latinoamericana y desearles en estos momentos difíciles que viene pasando la familia del presidente Hugo Chávez y al pueblo venezolano, desearles la unidad, la reflexión y que las cosas puedan llevarse de manera pacífica y que vayan dentro del cauce democrático. Queremos solidarizarnos en este caso con el pueblo venezolano y con la familia del presidente y amigo Hugo Chávez Frías. Muchas gracias. 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 Gracias.